Música Contento, ¿no? Yo creo que demostramos que, o demostré más bien, que lo que siempre vengo haciendo es un buen profesional. Me encuentra que me encuentro en mi esquina, siempre voy a dar lo mejor. No me te puedo estar acompañado de volador, de valiente. Volador demostró que tiene ganas de trabajar. Nos dimos la mano para poder trabajar y creo que hoy demostramos que podemos ser una potencia muy fuerte. ¿En algún momento es incómodo estar al lado de volador y de valiente, sobre todo por el pique que ahorita mantienes con Místico? No, no, para nada. Yo creo que a pesar de que ellos son una tercia y son campeones, pues hoy volador demostró que tiene que trabajar, tiene que demostrarle al público de qué está hecho. Yo creo que los seguos siempre quedan de un lado. Y hoy lo demostramos, una gran victoria, una gran lucha premia a la colonia. Yo creo que para mí es fenomenal y para el público fue algo espectacular, que se dieron cuenta lo que es la lucha libre en verdad. Carístico ha demostrado que siempre está manejando los dos bandos, ¿no? Hace una semana en Puebla, cuando está con Último Guerrero y que pierden ese campeonato de tercias, y ahora con volador y valiente, carístico, siempre demostrando que puede tanto estar en el lado rudo como en el lado técnico. No, le doy gracias y adiós a mi padre, al doctor Carunta, a mi doctor Tomy Salazar, que siempre me han enseñado los dos estilos. Yo sé controlar mi euforia, mi talento, sé controlar mi enojo y siempre he demostrado que en el bando que me ponga, tengo que sacar lo mejor de mí. Yo creo que mi talento habla bien de rudo, de técnico. Yo creo que en Puebla lo vieron, ¿no? Místico se quiso ir de rudo, la gente me grita muchísimo, a mí me apoya, le agradezco infinitamente a toda la gente de Puebla, de aquí de la Arena México, que siempre me han apoyado y sobre todo he demostrado que del lado que me pongo, siempre voy a dar el 100, el 1000%. Se lo preguntamos también a Místico, esa misma semana, del reto que tiene con la T, y poder culminarlo tal vez en el aniversario 85. Pues sí, es algo que lo va a manejar la empresa, es algo que sé que era hacer un pique. Yo creo que se lo demostré ya limpiamente en el centro del ring también, mano a mano, solos, directamente, y creo que fui superior a él. Y le gané limpiamente, porque nada me costaba meter las rudezas, demostrarle de qué estoy hecho. Simplemente le demostré que sé ganar limpiamente y lo vio el empueve. ¿Cómo viviste esa lucha? Primero, mano a mano que tienen los dos, lo que causaba mucha expectativa. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, siempre han sido buenas todas mis experiencias, ¿el por qué? Porque son rivales que no conozco en realidad, son rivales que vienen empujando fuerte. ¿Él quiere ser mejor que yo? Yo siempre se lo he dicho, tengo más experiencia aquí, tengo más tiempo luchando, he estado en las mejores empresas del mundo. No nada más yo, muchísima gente, pero ¿qué? Yo creo que le falta mucho para poderse centrar y ver en realidad qué es lo que quiere, porque él quiere ser rudo, quiere ser técnico, quiere ser ingobernable, quiere aplausos. La gente le hace bolas, pero si el señor quiere ser rudo con su familia, quiere ser ingobernable, aquí estoy encantado de la vida, para esperar un reto, ya de lo que él quiera. Ya soy otro mano a mano aquí en Arena México, ya soy un duelo directo, lo que el señor quiera, estoy para servir. ¿A ti te gustaría recuperar el nombre? Es algo muy difícil, pero yo creo que lo que me gustaría recuperar cada día más es el público, demostrarle a la gente de que estoy hecho, demostrarle mi talento. Creo que no es desfavorada a la gente, al contrario, soy una persona que se pone las pilas, maneja los estilos que les pongan y hoy te repito, lo repito una vez más, hoy lo demostré, que vengo más fuerte que nunca. ¿Qué representa para ti haber terminado la lucha de la manera en que lo hiciste contra la Mística? Algo bonito, ¿no? Yo creo que él también me ganó la primera actividad con la llave, le demuestro que yo la puedo aplicar en el momento que sea, a pesar de que me estaba dominando un poco, a final de cuentas sé en qué momento agarrar y lo agarré y se reinguió limpiamente, ¿por qué? Porque es una llave muy difícil, la semana pasada, el día de los campeonatos me safó el hombro, me lo acomodaron rápido y yo creo que se da cuenta ahí que no es tan fácil, al contrario, cualquier oponente es difícil, sea de la primera lucha, sea estrella, siempre nos van a sacar el mil por ciento, ¿por qué? Porque todos queremos crecer. Y esa noche Místico demostró que tiene patas para gallo y para algo más. Oye, Místico comentó, todo lo que se gritó en Puebla, el famoso grito de Místico pirata, él decía que el pirata eres tú porque le estás copiando ahora lo que hacía antes como Místico. No, yo creo que no, yo creo que a veces nos gana el enojo, nos gana de verdad tenernos enfrente, yo lo dije en el Seminario Informa, que es algo raro para mí enfrentarme en un mano a mano, ¿por qué? Porque es que si luchara contra un espejo, me da un espejo, ¿por qué? Porque le veo las ganas, le veo que quiere sobresalir, pero es algo bonito y yo creo que la gente nos puede gritar como quiera, la gente nos puede aplaudir, abuchar, gritar, silbar, ovacionar, yo creo que la gente sabe la trayectoria que yo he venido haciendo, la trayectoria que hice desde un principio, la que vengo haciendo últimamente, yo creo que ya nada más esperar que es lo que quiera y si el señor quiere sumar la pipa de la paz en una gran pareja, lo podemos lograr, yo tampoco estoy peleado, al contrario, nada más quería demostrarle en un mano a mano quién era mejor que el otro, demostró que tiene patas para gallo, pero simplemente le gané y fui mejor esa noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.